El proyecto cultural Sarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia Basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General, Proyecto Cultural Sarao Bartolomé Salón Nació en Puerto Cabello el 24 de agosto de 1780 Era hijo de Gabriel Salón y de María Magdalena Borges A raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810 Se enroló en la Fuerza Armada Y para mayo de dicho año había recibido el despacho de subteniente de milicias Bajo las órdenes del Teniente General Francisco de Miranda Actúa en las operaciones para la neutralización de la rebelión de Valencia Entre julio y agosto de 1811 Para entonces era capitán de artillería Con el mismo general combate en las acciones de Domingo Monteverde contra la Victoria En junio de 1812 Después de la pérdida de la república Con la capitulación de Miranda en San Mateo El 25 de julio de 1812 Salón fue reducido a prisión En el castillo San Felipe de Puerto Cabello Y luego remitido a Cádiz Pero escapó de sus captores a su paso por México De allí se dirige a Cartagena Y en 1814 se une a Bolívar Cuando éste emigró de Carúpano Como consecuencia de la pérdida de la Segunda República De Cartagena emigra a Haití Y forma parte de la Expedición de los Cayos Bajo el mando de Simón Bolívar Combate en la Acción Naval de los Frailes El 2 de mayo de 1816 Y en la toma de Carúpano En esta ciudad Ya de Teniente Coronel Funda el Cuerpo Nacional de Artillería Del Ejército Libertador Participa en el desembarco efectuado en Okumare Y cuando Bolívar partió para las Antillas Después de su fracaso En las operaciones en Okumare y en Choroní En julio de 1816 Salón marcha hacia el oriente del país Integrante de las tropas que llevan a cabo La operación llamada Retirada de los 600 Ejecutada bajo el mando del general Gregor MacGregor Combate en Quebrada Onda El Alacrán Y en el Juncal Acciones de dicha retirada De Barcelona partió para Guayana En la división que bajo las órdenes Del general de división Manuel Piar Ejecuta la invasión de dicha provincia Después sería la batalla de San Félix El 11 de abril de 1817 Con Bolívar participa en 1818 En la campaña del centro En su condición de comandante de la artillería Después de la acción de calabozo El 12 de febrero Forma parte de las fuerzas del general José Antonio Páez Para la liberación de San Fernando de Apure Y con este mismo general Actúa en el combate de Ortiz Del 26 de abril En mayo de 1819 Bolívar conduce su ejército Hacia Nueva Granada Y con él marcha Salón Concluida la campaña En la memorable batalla de Boyacá Salón fue designado gobernador Y comandante de armas De Tunja Entre los meses de agosto Y noviembre de 1819 Para 1821 Es subjefe del estado mayor general Y con este cargo combate En la batalla de Carabobo Donde además desempeña Funciones logísticas Para entonces Era coronel vivo Y efectivo En 1822 Ya como general de brigada Participa en la campaña En el sur de Colombia Cuya acción final Fue la batalla de Bomboná El 7 de abril De 1822 El 4 de agosto De ese año Fue nombrado Intendente de Guayaquil En noviembre del mismo año Con Sucre Participa en las operaciones Destinadas a la reducción De la disidencia De la zona En abril de 1823 Recibe el nombramiento Para comandante De los departamentos Del sur de Colombia Ecuador Y Azuay Que hasta ese momento Estaban regidos Por Sucre En junio de 1823 Estalla en pasto Una nueva insurrección Acaudillada Por el coronel De milicias Agustín Agualongo Y para reducirla Fue nombrado El general Salón Quien marcha Contra el levantisco Territorio Y con la cooperación Del general José de Jesús Barreto Y del coronel Hermógenes Maza Vence a los insurrectos En noviembre de 1824 Viaja al Perú Y allí En diciembre De orden de Bolívar Da inicio Al asedio De las fortalezas Del Callao Mandadas por el brigadier Ramón Rodil Del Perú Retornó Salón A su patria Donde desempeña Algunos cargos En la administración Pública Entre mayo De 1828 Y abril De 1829 Ejerce Las funciones De comandante E intendente Del departamento De Maturín Durante los últimos 33 años De su existencia Salón se radica En San Esteban El 16 de noviembre De 1843 Contrajo matrimonio Con Carmen Josefa Sereno Viuda de Ignacio Huásquez En 1846 Fue nominado Candidato A la presidencia De la república En cuya justa Ganó el general José Tadeo Monagas Durante su vida El prócer Porteño Se caracterizó Por su integridad Y su probada vocación Civilista Razón ha tenido El cronista Asdrúbal González En titular La biografía De este prócer Como Bartolomé Salón O la virtud Falleció En Puerto Cabello El 30 de octubre De 1863 Sus restos Recibieron Los honores Del Panteón Nacional El 5 de julio De 1909 Bartolomé Salón Héroe De Carabobo El proyecto Cultural Zarao Presentó Héroes De Carabobo Una mirada A la vida De los hombres Y mujeres De nuestra gesta De independencia Basado En los escritos De Daniel Oliari Vicente Lecuna Y Héctor Bencomo Barrios Producción General Proyecto Cultural Zarao